¡Hola, mi reina! Vaya sorpresa. No las esperaba. Y, mija, ¿qué hacen aquí? Ah, pues es que ya viene la boda. Y tu mamá insistió en venir porque ya sabes que ella no está muy convencida. Y así es, hija. Todavía estás a tiempo de hablar con Fernando. Mamá, no insistas. Es que puedes arrepentirte toda la vida. No, 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 no. No, tú piensa en que te voy a sacar de esa vecindad. Señora, sí llegaron de la revista española. Por fin. Madrina, voy a salir en una revista de sociedad de las más importantes de España. Y ya me prometieron que me van a dedicar la portada cuando cubran todo lo de la boda. ¿En serio? La de las princesas. Exacto. Y es mi oportunidad de entrar por la puerta grande al jet set europeo. No solo el de este país. Bueno, hoy me van a entrevistar aquí con Fernando, Reina, Diles que ahorita mismo nos reciben. Sí, señora. Bueno, pues tengo cosas que hacer. Nos vemos. Madrina. Al menos hice el último intento, comadre. Vámonos. No, comadre, no. Hay que quedarnos. Va a ser bien bonito ir como Teresa. Les cuenta a los de esa revista todos los sacrificios que Armando y tú hicieron para ayudarlas a salir adelante y como de una vecindad, llegó hasta donde está ahora. Ay, comadre, te vas a sentir rete orgullosa de ella. Pasa, Leticia. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Chicos, si quieren pueden irse instalando en el jardín. Me da mucho gusto poderos entrevistar. Perdón. Fernando ha salido en muchas de nuestras ediciones, pero no es fácil de convencer para las entrevistas. Mira que solo por eso hemos venido hasta México para hacerlo. Buenas tardes, señorita. Es que nos quedamos porque nos gustaría mucho escuchar la entrevista. Digo, si se puede. Claro. Bueno, me gustaría que empezáramos a hablar de tu familia, por ejemplo. Háblame de tus padres. Seguramente vienes de una familia igual a la de Fernando, ¿no? Así es. Pero por desgracia, mis padres murieron hace mucho. Teresa, tú sabes cómo me duele hablar de esto. Mejor platicamos sobre Fernando porque, bueno, ahora él va a ser mi familia. Perdón, pero ¿sucede algo o he dicho algo que os molestará? Lo que sucede es que la señorita tiene razón. No tiene padre ni madre. Y nosotras no tenemos nada que hacer aquí. Perdón por molestarlas. No, Teresa, un momento. Por favor. Teresa. Y luego hablamos. Si queréis hablar... No, 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 no te preocupes. Luego vamos a hablar. Ella entiende perfectamente por qué y cómo hago las cosas. Siempre. Sí. Bueno, ¿ustedes...? Mi nana. Sí. Por eso a veces se toma atribuciones que no le corresponden. Como ha sido mi criada desde que yo era pequeña. Perdón, señora. La está esperando el licenciado Hernández en la biblioteca. Ah. Reina, acompaña a Leticia al jardín para que vayan preparando todo lo de las fotos. No me voy a tardar. Por aquí, por favor. Gracias. 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 Gracias.